El abecedario bilingüe de Barney ¡Ay, qué muy bonita perrita! Me encanta saltar, jugar y correr Hay tantas cosas que hacer Pero disfruto más y mis amigos lo hacen también Estar juntos al jugar Es lo que me gusta más El poder compartir Me hace realmente feliz En la noche o en el día A cualquier hora, cualquier día Juntos, con amigos como tú ¡Bien hecho, Gracie! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quieres jugar con Gracie, Barney? ¡Acompáñanos! ¡Barney! ¡Hola a todo el mundo! ¡Me da mucho gusto verlos! Cada día aprendemos cosas y crecemos un poco más Más si lo hago con amigos es sensacional Estar juntos al jugar Es lo que me gusta más El poder compartir Me hace realmente feliz ¡Bien! En la noche o en el día A cualquier hora, cualquier día Juntos, con amigos como tú Estar juntos, con amigos como tú ¡Es divertido jugar con Gracie! ¡Sí! ¡Es muy divertido! Y le gusta hacer muchos trucos Fíjense en esto ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien, Gracie! ¡Ay! Voy a tener que recogerlos ¡Ay! ¡Se me cajeron los pies! ¡Está arriba! ¡Hola, Barney! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Qué gusto verte! ¡Hola! Hermanita, estás tirando cubos por todas partes Sí, ya lo sé Pero voy a recogerlos en un momento ¿Qué andan haciendo ustedes? Estamos jugando un juego con el abecedario ¿Un juego? ¿Qué clase de juego? No lo sé Es que todavía no inventamos esa parte ¡Aquí tengo más cubos! ¡Baby, baby, baby! ¡Qué bien! ¡Ay, ya sé! Vamos a ponerlos en la mesa ¡Está bien! Oigan, ¿por qué no los ayudamos? ¡Ah, sí, muy bien! ¡Ah, sí, muy bien! ¡Me encantan los pies! ¡Pero faltan mames! ¿Qué hay que hacer con ellos? ¡Oh, vaya! ¡Oh, no sé! Mira, Baby Bob Gracie también trajo un cubo ¡Ay, muchas gracias, Gracie! ¡Vaya, miren eso! Gracie es una perra muy lista Pero, ¿cómo lo sabes, Barney? Bueno, porque ella tomó el cubo D Y la D es de Dog Que en español quiere decir perro Por lo que veo, Gracie ya inventó un juego Para que juguemos con el alfabeto bilingüe ¿Sí? ¿Cuál juego? El abecedario bilingüe de los animales Buscaremos nombres de animales en inglés Para cada letra del abecedario Y será tan fácil como el A, B, C ¡Muy bien! A, B, C, D, E, F, G H, I, A, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, M, C Ya cantamos el A, B, C Y lo vamos a repetir ¡Muy bien hecho, niños! ¡Oy, gracias! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, M, C Ya cantamos el A, B, C Y lo vamos a repetir ¡Vamos a cantarlo una vez más! ¡Está bien, señor! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, M, C Ya cantamos el A, B, C Y lo vamos a repetir Ya cantamos el A, B, C Para ti y para ti ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya tenemos todas las letras del abecedario Solo necesitamos un animal para cada una ¡Es verdad! Yo tengo uno ¿Les parece A, de Ant, que en español es hormiga? ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Rachel! ¡Ay! Y para la B, ¿qué les parece Bird, que en español es pájaro? ¡Muy bien, Henry! ¡Gracias! Y la C de Cow, que en español es vaca ¡Ay! ¡Tienes razón, Miguel! A es para Ant, B es por Bird ¿Sí? Y sí, es para Cow ¡Tuvimos un buen inicio en nuestro juego del abecedario bilingüe de Barney! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ant en español es hormiga Y las hormigas son insectos que trabajan muy duro mientras entran y salen de su casa en el suelo Una vez vimos unas hormigas en el parque ¡Ey, de Ant, que en español es hormiga! Es un hormiguero Y si miran con atención, podrán ver a las hormigas ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Miren las hormigas! ¡Y todos caminan en fila! ¡Ajá! Sacan la tierra de sus túneles y meten comida para compartirla ¿A las hormigas les gustará entrar y salir de sus túneles? ¡Claro que les gustará! Bueno, creo que la mejor manera de averiguarlo es intentándolo ¡Muy bien, hormiguitas! ¡Muy bien! ¡Atención! En sus marcas, listos, ¡marchen! Las hormiguitas van marchando de una en una Las hormiguitas van marchando de dos en dos Y van marchando de tres en tres ¡La más pequeña! ¡La arma se fue! ¡Estraviesa! Y por eso se perdió Se extravió De la pila se salió ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormiguitas van marchando de cuatro en cuatro Las hormiguitas van marchando de cinco en cinco De seis marchaban la más pequeña ¡Ramita del árbol recogió! ¡Y por eso se perdió! ¡Se extravió! ¡De la pila se salió! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormiguitas van marchando de siete en siete Las hormiguitas van marchando de ocho en ocho Marchaban de nueve la más pequeña De pronto volteó y miró al reloj Y después las alcanzó Regresó a la pila Se metió ¡Bum, bum, 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 bum! Ellas iban marchando de diez en diez La más pequeña exclamó ¡Me cansé! Y con ellas regresó A su casa Y con todas se metió ¡Bum, bum, 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 bum! Es muy divertido marchar como las hormigas Oh, pero ¿pueden cantar como pájaros? B es por Bird, que en español es pájaro Y hay muchos pájaros de lindos y hermosos colores B es por Bird, que en español es pájaro ¡Mira, hermanita! ¡Mira para acá! ¡Muy bien! Me encantan los colores En cualquier lugar El mundo es como un barco iris Y me da felicidad ¡Sí! Y me da felicidad ¡Muy bonitos! Mira bien a tu alrededor Y un mundo colorido verás Las mariposas y los árboles Con sus colores te sonreirán ¡Muy bonitos! Me encantan los colores ¡Muy bonitos! En cualquier lugar El mundo es como un barco iris Y me da felicidad ¡Sí! ¡Sí! ¡Y me da felicidad! Hay aves de muchos colores Y nos los muestran al volar El bosque tiene Muchos verdes Y en el cielo mil colores hallará ¡Muy bonitos! ¡Me encantan los pájaros! ¡Me encantan los colores! ¡Muy bonitos! ¡Muy bonitos! El mundo es como un arco iris Y me da felicidad ¡Sí! ¡Y me da felicidad! ¡Incredible! ¡Intentacional! La siguiente letra es sí Y sí es por Kau Que en español es vaca Y las vacas son animales típicos de granja Y ahora recuerdo que el granjero McDonald Trajo algunos de sus animales al parque ¡Sí es por Kau Que en español es vaca! ¡Ahí están! ¿Qué les parece? ¡Estupendo! ¡Es como una granja! ¡Y todos se ven muy bonitos! ¡Muy bonitos! ¡Gruñe, gruñe, gruñe sin cesar! ¡Muje por aquí! ¡Muje por allá! ¡Muje, muje y muje sin cesar! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, ia, yo! Y en la granja Tenía un patito ¡Ia, ia, ia, yo! ¡Grasna por aquí! ¡Grasna por allá! ¡Grasna, grasna, grasna sin cesar! ¡Gruñe por aquí! ¡Gruñe por allá! ¡Gruñe, gruñe, gruñe sin cesar! ¡Muje por aquí! ¡Muje, muje y muje sin cesar! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, ia, yo! ¡Mujer, ia, ia, yo! Y en la granja Tenía un poni ¡Ia, ia, ia, yo! ¡Grincha por aquí! ¡Grincha por allá! ¡Grincha, relincha y relincha sin cesar! ¡Grasna por aquí! ¡Grasna por allá! ¡Grasna, grasna, grasna sin cesar! ¡Gruñe por aquí! ¡Gruñe por allá! ¡Gruñe, gruñe y gruñe sin cesar! ¡Gruñe por aquí! ¡Muje por allá! ¡Muje, muje y muje sin cesar! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, ia, yo! Ahora solo tenemos que pensar en animalitos Para las otras letras ¡Claro! ¿Qué tal si cada uno de ustedes Toma unas letras Y ven si pueden encontrar más animales? ¡Buen idea! ¡Perfecto! ¡Buen idea! ¿Ya tienes una? ¡Muy bien! ¡Mira, estas son tus letras, Pidgey! ¡Muy bien, gracias! Yo tendré que jugar otro día Tengo que llevar a Gracie a casa ahora ¡Está bien! Gracie ya encontró un animal Para la siguiente letra La di de Do Que en español es perro ¡Buen trabajo, Gracie! ¡Te felicito! Ven, Gracie ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Hasta pronto! ¡Muy bien! ¡Comencemos el juego! ¡Vamos! 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 Y es por Dog ¿Qué quiere decir perro? Y algunos perros Pueden hacer trucos ¿Tú tienes un perro Que haga trucos? ¡Y es por Dog! ¡Que en español es perro! ¡Vuelta! ¡Ven acá! Mi lindo perrito Tiene mucho pelo Hace cosas divertidas Y es muy tierno ¡Arriba! Ladremos todos ¡Oh, wow! Y así Si juegas como él Te vas a divertir ¡Ruena! ¡Muy bien! ¿No quieres ir a la cama? ¡A la cama! ¿A tu siesta? ¿A dormir? ¡Arriba! ¡Tráelo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo perrito! Mi lindo perrito Tiene mucho pelo Hace cosas divertidas Y es muy tierno Ladremos todos ¡Wow, wow! Y así Si juegas como él Te vas a divertir ¿Por arriba? ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué estupendo perrito! Mi lindo perrito Tiene mucho pelo Hace cosas divertidas Y es muy tierno Ladremos todos ¡Wow, wow! Y así Si juegas como él Te vas a divertir Ladremos todos ¡Wow, wow! Y así Si juegas como él Te vas a divertir ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Rachel! ¡Hola, Barney! ¡Mira, Barney! Encontramos dos animales más ¿Sí? ¡Es fantástico! Es un grandioso elefante Para la letra E Que en inglés se dice I ¡Oh! Casi puedo sentir el suelo temblando Y yo tengo frog en la letra F ¡Sí! Que en español es rana ¡Qué bonito dibujo! Las ranas son animales pequeños Pero ¿sabían que los elefantes Son los animales de tierra más grandes que hay? Tienen orejas muy grandes Y una larga nariz llamada trompa Y cuatro grandes y gruesas patas ¿No sería grandioso montar en uno de ellos? Y el pobre elefante En español es elefante ¡Elefante! Elefante 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 es amigable y grande Elefante Gris y arrugado Elefante Y nunca debes cruzarte cuando va pasando El elefante ¡Elefante! La tierra tiembla ¡Elefante! Cuando él camina ¡Elefante! Cuando habla suena como trompeta El elefante ¡Elefante! Los sonidos de la selva él puede escuchar Con sus grandes orejas tamaño quizás Con su nariz de manguera Él puede olfatear ¡Eso es divertido! Elefante 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 Es amigable y grande Elefante Gris y arrugado Elefante Y nunca debes cruzarte cuando va pasando El elefante Elefante La tierra tiembla Elefante Cuando él camina Elefante Cuando habla suena como trompeta El elefante Elefante ¡Miren esto! Elefante 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 Marcos dibujó un impresionante elefante Y Rachel dibujó una pequeña rana verde Y Frog empieza con la letra F ¿Saben? Me pregunto si veremos algunas ranas allá en la pradera. F es por frog, que en español es rana. Allá en la pradera, en la arena y en el sol, vivía mamá rana con su hijita, la menor. Croa dijo, mami, croa dijo, la ranita, y croaron y croaron en la arena y en el sol. ¡Qué lindas ranitas! Allá en la pradera, en un arroyo singular, enseñaba mamá pez a sus dos hijos a nadar. Nada dijo, ella, nada tú, dijeron ellos, y nadaron y nadaron todo el día sin parar. Allá en la pradera, en la rama de un ciprés, vivía mamá pata y sus patitos, que eran tres. Cantan, dijo ella. Cantan tú, dijeron ellos, y cantaron y cantaron hasta el amanecer. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, BJ! ¡Hola! ¿Cómo va todo, BJ? ¿Ya encontraste algún animal para tus letras? Aún no, pero los encontraré. Yo sé que sí. ¡Adiós, Barney! ¡Adiós! ¡Ven aquí, Barney! ¡Hola, Melanie! ¡Hola, Jerome! ¡Hola, Barney! Veo que hoy trajeron sus mascotas al parque. ¡Sí! Y adivina qué. Sus mascotas son animales que empiezan con dos de mis letras. Esta es G de guinea pig. Y en español es conejillo de indias. Y estos conejillos son mascotas muy lindas. Tienen la piel muy suave y les gusta comer toda clase de vegetales. Y mira, H es para hamster. Los hamsters son muy divertidas mascotas. Tienen la piel muy suave y cuando no están durmiendo, les gusta correr en su rueda de hamster. ¿No son lindos, Barney? ¡Claro que lo son! Y se nota que ustedes cuidan muy bien a sus mascotas. ¿Sí? Las mascotas necesitan comida, agua y un buen lugar para vivir. Enséñame qué haces para cuidar a tu mascota. ¡Ven aquí! Siempre debemos cuidar a nuestras queridas mascotas. Sean ranas o patos o perros o gatos. Necesitan mucho amor. Alimento y agua. Y ejercitarse bien. Cuidados en su piel, tal vez te ronronen o su colita quieran mover. Siempre debemos cuidar a nuestras queridas mascotas. Sean ranas o patos o perros o gatos. Necesitan mucho amor. Sean ranas o patos o perros o gatos. Necesitan mucho amor. ¡Oh, esto es increíble! Hola, ¿encontraste a tus animales, Riff? Oh, sí, ya los tengo. ¿Cuáles son? Míralos, Barney. Para la letra I, tengo una iguana. Buen trabajo, Riff. Las iguanas son lagartos grandes con colas delgadas. ¡Y aquí dice que nadan, trepan árboles y comen toda clase de frutas y hojas! ¡Sí, así es! Y para la letra J, encontré un jaguar. Los jaguares son unos gatos muy grandes. También nadan y trepan árboles. Pero los jaguares viven en la selva y no son mascotas como los gatos. ¡Guau! ¡Mira todas las manchas que tienen! ¡Sí! Este libro está lleno de animales, Barney. Y habla de todos los animales que viven en la jungla. La jungla es un lugar con grandes árboles, plantas de grandes hojas y muchos, muchos animales. ¿Qué clase de animales encontraríamos si fuéramos a una aventura en la jungla? ¡Es una aventura en la jungla! A ver qué podemos ver. Hay un león, un tigre y un garcimio café. Columpeándose en la rama de un árbol. ¡Parece que es un chimpancé! Aquí se escucha el rugido del león. Y hay rinocerontes y serpientes tritón. Se escucha su sonido al serpentear. Y los graciosos simios se ponen a jugar. ¡La jungla es sensacional! ¡Es una aventura en la jungla! A ver qué podemos ver. Hay un gran elefante que se va a bañar. Pues quiere irse a pasear. Espero no me vaya a pisar. Aquí se escucha el rugido del león. Y hay rinocerontes y serpientes tritón. Se escucha su sonido al serpentear. Y los graciosos simios se ponen a jugar. ¡La jungla es sensacional! ¡La jungla es sensacional! ¡La jungla es sensacional! Salto, 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 salto. ¿Están haciendo una carrera? Salto, salto. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo? ¡Ya encontramos otro animal! ¿En serio? Y a ese animal le gusta sal. ¡Cielos! Creo que me estoy mareando. ¿Y cuál es? ¡Es un canguro! Y kangaroo se escribe con la letra K. Que en español es canguro. Los canguros viven en un lugar llamado Australia. Tienen orejas largas, pies grandes y colas largas y gruesas. Y las mamás canguro llevan a sus bebés en unas bolsas calientitas. ¿Y les gusta saltar, 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 saltar? Una de las cosas favoritas de Baby Bob es saltar, saltar, saltar. ¿Quieren saltar junto con ella? ¡Vamos a saltar! ¡Salta, salta, salta, salta! Eres muy buena para eso. Gracias, Barney. Hay una bebita que es muy especial, siempre está muy divertida. Todos le dicen Baby Bob y le encanta saltar. ¡Uno, dos, tres! ¡Salta, salta, 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 salta! He publicado toda mi vida. Hay una bebita que es muy especial, siempre está muy divertida. Todos le dicen Baby Bob y le encanta saltar. ¡Uno, dos, tres! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Así se hace Baby Bob! ¡Ay, sí! Cantando esta canción tendrás diversión, más debes estar saltando. Porque cuando saltas te sientes bien, igual que Baby Bob. ¡Saltando con Baby Bob! ¡Salta, salta, 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 saltando con Baby Bob! ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Qué clase de animal empieza con la letra X? Piensa. ¡Ay, ay, ay! Tiene que haber un animal con esa letra. ¡Salto, salto, salto! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Miguel! ¡Hola! ¡Salto, salto! ¡Alto! ¡Salto, salto! ¡Veo dos animales más! ¿Dónde? ¡Allá están! ¡Y empiezan con mis letras! Pues yo no veo animalitos, solo a unos amigos jugando. ¡Hay un animal que empieza con la letra L! ¡Tienes razón! Es una lamb que en español es oveja. ¡La tiene en su playera! ¡Ay, también hay un mono, sí! ¿Lo ven, lo ven, lo ven? ¡Y mono empieza con la letra M! ¡Sí, así es! Y los bebés de las ovejas se llaman corderitos. ¡Y yo conozco a uno que ganó un premio! ¡Él es el chocotlamp que en español es oveja! ¡Esta es la historia de un corderito blanco como el algodón! ¡Y la pastorcita siempre cantaba esta linda canción! ¡Y cante conmigo! María tenía un corderito blanco como el algodón. María tenía un corderito como el algodón. Y la seguía por doquier, por doquier, por doquier. ¿A dónde iba María el corderito iba también? María, ¡oh, María! Este corderito siempre me acompaña de noche y de mañana. A la escuela me siguió y sucedió lo que nadie imaginaba. ¡Pongan atención! María, la escuela la siguió y contra las reglas se metió. Los niños se rieron con él y jugaron también. Los niños se rieron con él y jugaron también. María, ¡oh, María! Si María tenía un corderito inteligente, ¿cómo ves? Pues se escuchó al maestro y se aprendió el ABC. Y un listón azul le hicieron la L. ¡Claro que sí! Después de la L, sigue la letra M. María empieza con la letra M. ¿Ya adivinen qué? También mono. ¿Ustedes pueden actuar como un mono loco? L es por Rocky, que en español es mono. Los monos son geniales. Todos me agradan. Y tienen como manos en las patas. Gorilas, mandriles y chimpancés. Se mecen en los árboles, ¿cómo ves? Los monos juegan todo el día. Su vida es siempre muy divertida. Se balancean y luego gritan. Me encanta escucharlos hacer su algarabía. Tocan rola como Chango. O como chimpancé. Camina como gorila. O como mono te puedes mecer. Roca en rola como Chango. O los puedes imitar. Es divertido como simios actuar. Les gusta la lechuga, el bambú les encanta. Tal vez se coman una o dos bananas. Te asombrará lo que puedes ver. Las hojas de los robles les gusta comer. Hacen cosas muy chistosas, te lo puedo jurar. Inclusive a la pelota les gusta jugar. Los monos juegan todo el día. La vida en el zoológico es muy divertida. La vida en el zoológico es muy divertida. Los roca en rola como Chango. O como un chimpancé. Camina como gorila. O como chango que puedes mecer. Roca en rola como Chango. O los puedes imitar Es divertido como simios actuar Es divertido como simios actuar ¡Hola, Marcos! ¿Qué haces? Estoy buscando un animal con N, pero aún no lo encuentro Yo veo uno que empieza con la letra N ¿Dónde? Ahí está, un Newt ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Y en español? Es un tritón, Baby Bob Un tritón es un animal que se parece mucho a un lagarto Pero no lo es Tiene una piel muy suave y se pasa casi todo el tiempo en el agua Y Newt empieza con la letra N En The Newt, que en español es tritón ¡Qué chistoso! Oigan, si ya me ayudaron con la letra N ¿Me ayudan con la siguiente letra? ¡Claro! ¿Cuál es? Sí, sí La letra O De acuerdo ¿Qué animal empieza con la letra O? ¿Alguien sabe cómo hacen los búhos? ¡Yo sé! ¡U! 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 ¿Le hiciste igualito que ellos, Baby Bob? Yo creo que sí Un momento ¡Búho en inglés se dice O, ¿verdad? Y empieza con O, Marcos Barney, ¿recuerdas el búho que vimos el otro día en el parque? Sí, claro que me acuerdo, Baby Bob ¡Oh! ¡Es por O! ¡Que en español es búho! Hola, amiguito ¿Qué tal? Soy yo, Baby Bob ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Encontré un búho! ¡Sí! 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 ¿Y dónde está ahí? ¡Miren! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Qué bonito! ¡Lo encontraste! ¡Sí! ¡Es bonito! ¡Qué ojos tan grandes tiene! ¡Qué orejota! En realidad no son orejas, Nick Son unas plumas llamadas copete ¡Hola, abuíto! ¿Tus amigos pájaros no vinieron a jugar contigo hoy? La mayoría de los pájaros duermen de noche como nosotros y salen durante el día, Baby Bob Entonces, ¿en el día salen otros pajaritos, Barney? Y los búhos y todos los grillos se van a dormir ¡Ay, ay! ¡Era muy bonito! ¡Muy bonito! ¿Quién? Pues el búho, ¿quién más? ¡Hola, amigos! ¡Hola, DJ! ¿J? ¿Qué animales encontraste? Todavía no los encuentro, pero aún no me he rendido A mí solo me falta una ¡Qué bien! ¿Y tú cómo vas, Rachel? Solo necesito dos más ¡Ah, re bonito! ¿Quién tienes ahí? ¡Oh! ¡Por fin hallé un animal con la letra P! ¡Ay, Riff! Caballo empieza con la letra C ¡Ay, yo lo sé! Pero este no es un caballo, es un pony Y B es para pony ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los ponis parecen caballos, pero son más pequeños ¿Y por qué no les dicen caballitos? ¡Oh! ¡Porque se llaman ponis, Baby Bob, Petty Bob! ¿Alguna vez han montado a un pony? Puede ser muy divertido estar en la montura mientras paseas por el campo en un pony B es para pony, que en español es pony Clip-clop, paseando en un pony Toma la rienda y vámonos Clip-clop, paseando en un pony Arriba, arriba ¡Wow! Lo escucho relinchar Y empieza a trotar Y me da felicidad Su cola veo agitar Siempre al pasear Vamos a cabalgar Clip-clop, paseando en un pony Toma la rienda y vámonos Clip-clop, paseando en un pony Arriba, arriba Un paseo bajo el sol Me da gran diversión Ser jilete es lo mejor El agitarse de su crin Me hace sonreír Cabalgando, disfruto yo Clip-clop, paseando en un pony Toma la rienda y vámonos Clip-clop, paseando en un pony Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Clip-clop ¡Wow! Creo que vamos a encontrar muchos, ¿verdad? Yo también Es una buena idea ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¿Están descansando de la búsqueda de animales? No, seguimos buscando Creemos que hallaremos más animales en libros y rompecabezas ¡Qué buena idea! A ver qué encuentran ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Adelante! ¡Este! Aquí hay uno ¡Q es de cuill! Que en español es codorniz Las codornices son unos pájaros que pasan casi todo su tiempo en el suelo ¡Ay, qué bien! Y también construyen sus nidos en el suelo ¡Ay, vamos a buscar otro! ¡De acuerdo! A ver, a ver ¡Ay, aquí! ¡Aquí hay un rabbit! ¡Ah, sí! ¿Encontraste otro, Baby Bob? ¡Sí, así es! ¡Qué bien! Rabbit empieza con la letra R ¡Y en español se dice conejo! Ellos viven bajo la tierra en agujeros llamados madrigueras Me gustan sus orejas largas y sus colitas esponjadas A mí también Bien, eso me recuerda al conejo que hallamos en el parque un día ¡Ay, sí! Yo también lo recuerdo Se parecía mucho a él Solo que tenía las orejas mucho más largas Eso es cierto R es por rabbit Que en español es conejo Escuchando y escuchando Las orejas se me caen Las até con un nudo Las até por detrás Las eché sobre el hombro Y en un gorro militar Y aún así ¡Se caen! Escuchando y escuchando Las orejas se me caen Las até con un nudo Las até por detrás Las eché sobre el hombro Y en un gorro militar Y aún así ¡Se caen! ¡Esto es muy divertido! Escuchando y escuchando Las orejas se me caen Las até con un nudo Las até por detrás Las eché sobre el hombro Y en un gorro militar Y aún así ¡Se caen! Y aún así ¡Se caen! Bueno, ¿y cómo van? Dibujamos los animales Que no encontramos Para nuestras letras ¡Oh! ¡Qué buena idea! Mira Es... Es para Spider Que en español Es araña Las arañas construyen Telarañas como trampas Y las hacen tejiendo Un hilo de seda Muy fuerte Hay muchas clases De arañas diferentes Pero todas tienen Ocho patas ¿Y tú qué dibujaste, Rachel? Yo hice una tortuga Mira Sí, para tortuga Así es La casa de la tortuga Es el duro caparazón Que lleva con ella A donde vaya El caparazón crece con ella Cuando se hace más grande Y nunca puede salir de él Sus dibujos de la araña Y la tortuga Me parecen muy buenos ¿Saben? Esos dibujos Me recuerdan A una arañita Muy chiquita Que tuvo un día Muy ocupado Es por Spider Que en español es araña Wichiwichi araña A un tubo se subió Vino la lluvia Vino la lluvia Y al suelo la arrastró Y Wichiwichi araña De nuevo se subió Es realmente divertida La canción de Wichiwichi araña Ahora pueden convertir su mano En una tortuga mordedora De esta forma Munch, munch Sí, es por Turtle Que en español es tortuga Había una tortuguita En una caja de cartón Nadaba en su charquita Y a una roca se subió ¡Qué linda tortuguita! ¡Mordió a un mosquito! A una pulga ya mordió Mordió un pececito Pero a mí no me mordió ¡Qué bueno! Y atrapó un mosquito Una pulga atrapó También a un pececito Pero a mí no me mordió ¡Wow! Me parece muy bien, niños Había una tortuguita En una caja de cartón Nadaba en su charquita Y a una roca se subió ¡Se estaba divirtiendo! ¡Mordió a un mosquito! A una pulga ya mordió Mordió un pececito Pero a mí no me mordió ¡Era muy hábil para atrapar! Ella atrapó un mosquito Una pulga atrapó También a un pececito Pero a mí no me atrapó ¡Qué traviesa tortuguita! Bueno, ¿y tú cómo vas, BJ? ¡Ay, Barney! No se me ocurre ningún animal Para mis letras ¿No? Barney, BJ, todos miren Encontré un animalito ¡Qué bien! BJ, ese te sirve para tus letras ¿En serio? ¡Ay, pues ten! Es un unicornio Para la letra U ¡Ay, esa es buena! ¡Sí! Muy bien, Rachel Pero un unicornio Es un animal imaginario ¿Ah, sí? Así es Pero, Barney Si es imaginario ¿Puedo usarlo para el juego? Yo creo que sí, BJ ¡Qué bien! Oigan, un momento No sabía que podíamos usar animales imaginarios Pues si tú quieres, ¿por qué no? ¡Ja, ja! Pues eso cambia todo Voy a dibujar animales imaginarios para mis letras ¡Muy bien! Veamos Aquí va ¡Ay! No se me ocurre ningún animal imaginario ¡Ay, ay, ay! Oye, Barney Este es un animal imaginario Es un buitre Los buitres son animales reales, Riff Pero yo nunca había visto un ave sin plumas en su cabecita, Barney ¿Estás seguro de que es real? Sí lo estoy, Baby Bob Algunos buitres no tienen plumas en la cabeza Pero todos son grandes aves que vuelan muy alto en el cielo Las alas son tan grandes que casi no tienen que moverlas Simplemente planean en el aire ¡Oh, y buitre en inglés es Vulture! ¡Compieza con B! ¡Oigan! ¡Yo sé una palabra con B! ¡Ven! Es cierto, B.J. VED es abreviatura de veterinario Y empieza con la letra V Ajá Pero un VED no es un animal Es un doctor de animales Y como Teddy no se siente bien ¡Es hora de que vea al doctor! Mi osito Teddy se enfermó Necesita un veterinario Y mi canguro se accidentó Necesita un veterinario Mi pequeño pony triste está Necesita un veterinario Y mi simio siente malestar Necesita un veterinario Curar, curar, se pueden curar Todos los animales que enfermos están Muchos cuidados y atención El veterinario les dará A mi gatito me duele la panza Necesita un veterinario Mi pajarito ya no puede volar Necesita un veterinario El conejito enojado está Necesita un veterinario El perrito ya no puede jugar Necesita un veterinario Curar, curar, se pueden curar Todos los animales que enfermos están Muchos cuidados y atención El veterinario les dará Curar, curar, se pueden curar Todos los animales que enfermos están Muchos cuidados y atención El veterinario les dará ¡Claro que sí! ¡Ay, Barney! Creo que no hay animales que empiecen con mis letras Bueno, vamos a ver ¿Qué letras tienes? W y X Oh, esas son difíciles Sí, dímelo a mí Yo te voy a ayudar a buscar, Viché También yo A ver, déjame pensar Ya sé Ya tengo un animal que empieza con la letra W ¿En serio? Sí Y además vive en el agua ¡Oh, ya sé! ¿Vive en el estanque de afuera? No, es muy grande para vivir ahí ¡Oh, bueno! ¿En un estanque muy grande? No, porque estoy hablando de un animal realmente enorme Gigante e inmenso ¡Guau! Es más, puedes decir que es tan grande como... ¡Ah, un elefante! Es más grande ¿Más que el elefante? Ajá ¿Qué es más grande que un elefante? Bueno, este animal es tan grande que tiene que vivir en el océano ¡Ah, una whale! ¡Ajá! ¡Y whale empieza con la letra W! ¡Así es! Y whale en español quiere decir ballena Las ballenas son los animales más grandes que existen en el mundo Aguantan la respiración mientras nadan Y luego expulsan el aire a través de un agujero en su cabeza llamada espiráculo ¡Y les encanta dar grandes chapuzones! ¡Ay, fabuloso! ¡Ya tenemos la guay! Pero, ¿qué animal empieza con Nex? Bueno, hay un animal que vive justo aquí, en el cabús ¿En serio? Sí, claro que sí Y está justo en esa pecera ¡Ven, te enseñaré! Ahí lo tienes ¿Qué será? Pero, es solo un pez Sí, pero es un pez especial llamado X-Ray Fish Y X-Ray empieza con... ¡Con la letra X! Y en español sería pez rayos X Estos peces se llaman así porque puedes ver a través de ellos ¡Oh, genial! ¿Tú crees que hay un pez rayos X afuera en el estanque? Tal vez Nunca he atrapado uno cuando he pescado No, pero has atrapado cosas simpáticas con tu caña de pescar Uno, dos y tres A un pez vivo atrapé Cuatro, cinco, seis Pero luego lo solté ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? ¡El pequeño y me dolió! ¡Guau! ¡Miren esto! Buena pesca, BJ ¡Gracias! ¡Guau, sir! Yo quiero pescar también, Barney ¡Muy bien! Eso es una gran idea ¡Vayan por sus cañas! Presiento que están picando muy bien ¡Uy, uy! Uno, dos y tres A un pez vivo atrapé Cuatro, cinco, seis Pero luego lo solté ¿Por qué lo dejaron ir? Porque un dedo nos mordió ¿Cuál dedo les mordió? ¡El pequeño y nos volvió! ¡Guau! ¡Miren lo que atrapé! ¡Qué trabajo, Río! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo tengo algo grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, muy bien! Vamos a ponerlas Yo creo que lo hicimos muy bien Y encontriremos muchos animalitos Creo que tenemos todas las letras Concretes las mías ¿Se divirtieron buscando a los animales? ¡Sí, sí! ¡Qué da gusto! Encontramos un animal Para casi cada letra del alfabeto Así es, pero aún nos faltan unas letras Déjenme ver A, B, C, D ¡Ay, esperen! ¡Tengo que cantarlas! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, U ¿Dónde están Y y Z? ¡Yo las tengo! ¡Yo las tengo! ¡Oh, cariño! Gracias, BJ Ahora todos te ayudaremos a buscar animalitos Que empiecen con Y y Z ¡No es necesario! Yo ya lo hice ¿Y qué animales encontraste, BJ? ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¡Es un Jack! Y Jack empieza con la letra Y ¡Sí, muy bien, BJ! Pero eso parece una vaca peluda Eso parece, Baby Bop Un Jack es una especie de vaca que tiene los cuernos y el pelo muy grandes Los Jacks necesitan un abrigo muy grueso porque viven en las colinas y las montañas frías Algunos Jacks viven con personas y trabajan cargando bultos pesados o jalando arados ¡Es un hombre muy chistoso! ¡Yakiti, yakiti, yakiti, yakiti! ¡Sí, que lo es! ¿Qué otro animal encontraste, BJ? Para la letra C, encontré un animal que se llama cebra Y cebra en español se dice cebra Las cebras parecen caballos, pero tienen unas rayas blancas y negras Les gusta comer pasto y arbustos y viven juntas en grandes grupos llamados manadas Igual que con los caballos, sus bebés se llaman potrillos Zebra es muy buena Hasta suena como la letra Z ¡Zibra! Tenemos todas las letras ¡Qué bien! ¡Lo logré! Oye, Barney, no creí que jugar con los cubos del abecedario fuera tan divertido Bueno, y es más divertido cuando juegas el abecedario bilingüe de Barney ¡Vengan, les voy a enseñar! ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, V Q, R, S, D, U, V W, X, Y, N, Z ¿Cuántos animales puedes encontrar para el abecedario poder cantar? Ahora escocan una letra y busquen un animal que empiece con ella ¡Ah, sí! A, de ant, B, de bird C, de cow y de dog es D Elephant y a continuación Y frog es D, P, de diversión ¿Cuántos animales puedes encontrar para el abecedario poder cantar? ¡Wow! Esas fueron A, B, C, D y M, G Siguen H y I H de hamster y de iguana I Ninguno alto puede saltar Pero un jaguar con J salta muy bien También un cangurú con la letra K ¿Cuántos animales puedes encontrar para el abecedario poder cantar? ¡Perfecto! ¡Qué bien el mismo! ¡Tirip, turip, turip, turip! El de lamb y de monkey M Newt, all sigue también Pony, equal, por P y Q Ar de rabbit, ¿cuál prefieres tú? ¿Cuántos animales puedes encontrar para el abecedario poder cantar? ¡Wow! Muy bien, chicos Yo sabía que podían hacerlo Con las siguientes Spires, F, C, T, R, O, T Unicorn, U y Vulture, B A continuación, W Por vuelo que vive en el océano azul ¿Cuántos animales puedes encontrar para el abecedario poder cantar? ¡Wow! Ya casi terminamos Solo nos faltan X, Y, Z Un pez X-ray debo nombrar Y luego un Y con la letra Y Una cibra con la letra Y Es el fin del juego para ti, para mí El abecedario bilingüe aquí está Jamás lo debes olvidar ¡Eso es, niños! ¡Tenemos todas! Oigan, ¿qué tal si vamos al zoológico a ver más animales? ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver, hermanita! ¡Esa es una estupenda idea! ¡Ay! Y tal vez podemos jugar otro juego de animales Como encuentra todos los animales azules O los animales peludos ¡Vamos, hermanita! ¡Ya vámonos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bueno que vinieron hoy! ¡Gracias por el juego de los animales, Barrio! Bueno, la verdad, yo también les estoy agradecido, niños Que nuestros amigos animales nos ayuden a jugar es divertido Pero lo es más cuando juegas con las personas que quieres Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te amo ¡Muchas gracias! ¡Nos quiero mucho! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vengan! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Oh www! ¡No! ¡No! ¡Gracias!